chun cancara a natal ame yo como ya que no está ahora no me voy a decir que no hay que decir que no hay que decir que no hay que decir que no hay noble forastera y me llamo dan y como que no hay que decir que no hay que decir que la gata con botas parlante bueno si suena mejor que gata endemoniada no lo tomes a mal kirara todos te queremos todos te adoramos mamá poco a nadar y me alasete que